Todos los días debo usar el TrasMilenio, pero pasan buses y buses y pasan llenos y no me puedo subir en ninguno. Debería haber alguna aplicación que dijera cuántas personas están esperando una ruta específica y así poder mandar la cantidad de buses necesarios para que la gente se pueda subir.